Buenas amigos, bienvenidos a otro videotutorial de estas jornadas veraniegas Espero que os estén sirviendo de ayuda y siendo útiles Hoy vamos a montar una ninfa, vamos a cambiar un poquito de montajes Entonces vamos a montar un patrón que la verdad es que estoy utilizando ahora en esta época bastante y funciona bastante, muy bien Y bueno, yo lo voy a montar de una manera, podéis variar los colores, las tonalidades, como queráis Lo voy a montar en un anzuelo curvo, en este caso en concreto voy a usar este, el Tienko También podéis usar, por ejemplo, este de Fly Creek También funciona muy bien Y bueno, los tamaños que suelo utilizar son, en este caso si es un 14, el anzuelo, le voy a meter una bola de 3 Podéis meterle también 3,2 Y si ya me voy a bolas de 3,5 le suelo meter un anzuelo del 12 Entonces bueno, voy a usar una seda oliva Y vamos a empezar a montarlo Damos hilo Cortamos sobrantes Acostamos bien la bola, la cabeza Ahí Vale, entonces ahora para hacer el cuerpo Voy a utilizar los, no sé si los conocéis, los famosos Magic Kills ¿Vale? Que son como unas tiras Que, plastificadas Que imitan, como estáis viendo aquí La, pues eso, como si fuese el kill desbarbado de pavo real Pero Al ser transparente se ve el fondo Entonces bueno Hay diferentes tamaños Yo suelo usar el S En este caso El Magic Kills del original Es cónico Entonces yo lo que hago Al ser cónico es la mitad Más o menos Lo utilizo Pues Las partes más finitas, más delgaditas Para montajes de ninfas más pequeñas Y estas para las ninfas más grandes Así me dura más Vamos a coger una tira Vamos a cortar Más o menos a la mitad La corto Y ahora La tira tiene una zona Que tiene pegamento Para que agarre ¿Vale? Es como una pegatina Vale Pues esa zona La voy a atar siempre A la parte exterior Para que cuando yo Empiece a A darle vueltas A enrollarla Enrolle por la zona En la cual está el pegamento Me lo llevo hacia abajo Ahí como estáis viendo Entonces el cuerpo Lo voy a hacer oliva Pero para la zona Pero para la zona trasera Le voy a meter Esta tonalidad ¿Vale? Pues simplemente El color pavo real Un tincel El típico que usamos Para brincar O tal Pues ese voy a usar Cortamos un cachito Y para que lo veáis bien Cortamos un cachito Igual Lo vamos a Atar Por la cara exterior ¿Veis? Que es como color cobre Y ahí ya Lo vamos a ir enrollando Hacemos un poquito De cuerpo con el hilo Y lo vamos a enrollar Al ser plano Se enrolla muy bien Ahí Más o menos La parte trasera Solamente Le damos el ir Hacia adelante Y lo cogemos Con el hilo ¿Vale? Lo cogemos ahí Y ya podemos cortar Este sobrante Siempre con mucho cuidado Porque le hemos dado Una vuelta de hilo No va a ser que se nos suelte Tenemos que volver a empezar Y ahora Lo que vamos a hacer es Hacer el cuerpo cónico Antes de nada ¿Vale? Y si hay alguna parte Que Por ejemplo Esta parte de aquí Tiene que ser más estrecha Que las de delante Entonces Con el hilo Le vamos dando La forma Ahí está Una vez que ya tenemos La forma Lo vamos a ir enrollando Como si fuese El kill De pavo real Las primeras vueltas Lo que hacemos Es que Los surcos Tienen que ser Más estrechitos Y según vamos avanzando Los vamos haciendo Más grandes Imitando los segmentos Una vez que lo tenemos Vemos que esté todo bien Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Cortamos Si nos sobra un cachito Como este cacho Lo podemos reutilizar Yo siempre lo guardo Una vez que tenemos Ya Esta parte Del cuerpo Ya terminada A ver Mucha gente Lo que hace Es que lo 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 barniza Entonces Yo Si echáis Ultravioleta Al fin y al cabo La tira No aísla Entonces Va a coger color Se va a oscurecer Lo mejor Es echarle Barnizarlo Con superglue Vale Yo os recomiendo Siempre superglue De la marca Loctite Que no blanquee Ni nada Poco a poco Damos una Muy pequeña capa Para Para Reforzarlo Y hacerlo Maturadero Y que el color No se mate Que mantenga El color Este es un truco Que podéis utilizar Por ejemplo Cuando hacéis Una Una bufanda O Un hot spot Justo aquí En la parte Con Con Flos Entonces Si lo queréis Barnizar Siempre os recomiendo Que uséis Una gotita De loctite Para que luego Después Barnizarlo Y así Con el loctite No se mata El color Echamos un poquito De loctite Dejamos que seque Y luego El ultravioleta Vale Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Le vamos a poner Por ejemplo Un poquito De este dubbing Vale De este dubbing Que tenéis aquí Un pelín Para hacer el tórax Una pizca Nada Muy poco De aquí Una vuelta Ahora Para hacer Los tórax A mi me gusta mucho Utilizar Dubbing De 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 ardilla Entonces voy a usar este Que es un color Así Como un olivo oscuro Entonces lo que voy a hacer Es Le voy a hacer Un dubbing loop Lo vamos a trenzar Ponemos una pizquita Ahí Lo trenzamos Con el cardador Lo vamos a Sacar las fibras Bien Cortamos algunas fibras Yo siempre recomiendo Con las uñas Y ahora Cogiendo las fibras Que hay para atrás Le vamos a dar Un par de vueltas Ahí Vale Cogemos con el hilo Y cortamos Ahí Y ahora Y ahora ya una vez Más o menos Que las fibras No sobresalgan Del largo Vale Vamos a utilizar Para los collares Yo uso un dubbing Que es muy interesante Que es este El CLF Dubbing Para hacer las bufandas Entonces Y darle un poquito De contraste Vamos a coger Un pelín Una pizca Igual Humedecemos Los dedos Con saliva O Para que el dubbing Se prense bien Ahí Quede bien Prensado Y le vamos a hacer Lo mismo Vamos a darle Una vueltecilla Estiramos un poquito Para que no quede abultado En Una única zona No me gusta Que quede muy abultado Quiero un toque Y ya está Y una vez Que lo tenemos Con sumo cuidado Le vamos a dar Un par de vueltas Con el anudador Mucho cuidado De no pillar Estamos ahí Cortamos Y con el Si hay alguna fibra Que se ha quedado suelta La quitamos Y ahora Con El pegamento Lo que vamos a hacer Es Justo donde Se ha metido el nudo Echar para asegurar Que yo siempre Ato hacia la parte De abajo Que es la que queda Escondida Y ya tendríamos hecho Esta imitación De esta ninfa Que la verdad Que funciona bastante bien Y es una de las Que más estoy utilizando En estos momentos Y nada Ya os digo Podéis variar Los tonos Los colores Aquí le podemos meter Por ejemplo Un color más Como si fuese Pues eso Por ejemplo Un rosa Un naranja Y hacer contraste Así que nada Hasta la próxima Gracias por ver el video